Eh... Link, ¿me puedo quedar contigo? ¡Sácate a la chingada! ¡Suscríbete! 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 Pues seguimos con el capítulo 1 Y... 13 o 14, no me acuerdo 14 Ok, es texto... Nanairo... Delicios... Es que Nanairo es multicolor o arcoíris, creo O siete colores Pero no creo que se traduce como arcoíris, creo Pues vamos a darle Después de que Deus nos contó que quería En pollitos En huevos Eh... Ahora para finalizar Cuéntame Tudududududududududududududu ¡CANCEI! Andar raro desde que llegaron Que ocurrió Unos ratos castrosos ahí Fastidiando a la madre Como de costumbre Lo normal en esta escuela Tienen un shock con los pollos No tienen nada Mira, voy a quedarme con el asunto de los pollos Para hacerle bullying en privado Así que obviamente no le voy a contar Esto a ellos Yo descubrí ese secreto Yo lo usaré para hacerle bullying Burling Creí esa mentira por 16 años Pobrecito Pero creo que es que era lógico Bueno, también hay que ver Exactamente en qué área se crió Dios Porque si se crió en un lugar menos urbanizado Se entiende Hacer esto toma su tiempo Estoy cansadísimo Pues sí, tengo que esperar Tiene que Porque pues oye Nunca lo has hecho La decoración es muy linda Tú llegaste a último momento Aposta Esto va para magicán Voy a tomar una foto Claro que sí Toma las fotos que quieras Digo, sirve y empezamos a vender En buen momento te apareces Es que él llegó a la mera hora nomás Él no iba a chingarse a trabajar Venía 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 a apoyarles Para que den su máximo esfuerzo Ay, ya vi, están cansados Obviamente, güey Obviamente Cuando es tu primera vez Es agotador Pero cuando te acostumbras Ya no Obviamente Como todo en esta vida En un principio Sí te Te cansa Pero horrible Y después Te vas haciendo la maña No es que no te canses Solo Ya te acostumbraste Pueden degustar de la torta O disfrutar de ella Tarta, perdón Pues es que yo les conocí Como pastel Entonces no sé De tonta Eh No sabía que el senpai Se solo vino para comer Cuando has visto a un senpai No abusivo Ay, nada más vine a probarles Pues básicamente Es lo mismo, cabrón Esa sorbete le valió Luce y huele muy bien Obvio Lo hagamos hecho solo nosotros O ustedes Le hagan hecho caso al 100% O yo ¿Qué es esto? Eh Que aprovechen No lo he tenido de más Esa que está bien decorado Eh Está rica Obviamente Tiene el mismo sabor Que las que venden en las tiendas Si no mal recuerdo Corríganme Eh Eh Raider Mencionó A Ace Que Eh Trey era el mejor En repostería o panadería Algo así Entonces obviamente Sabe Que perro Tiene buena mano No es muy dulce Pero sabe muy bien ¿Qué clase de halago fue ese? ¿Uno que solo Grimm puede darte? Eh Oye Trey ¿Por qué no haces eso? Oh por Dios Oh por Dios ¿Se va a comer? En la comida No por favor No hagas eso Ok No creo que Trey Sabe hacer eso Eh ¿De qué hablar? ¿Qué es lo que les gusta comer? No puedo decirlo Pues que depende Pues a mí me gustan Las tartas de cereza Y las hamburguesas Por hamburguesa ¿Te refieres a la carne? ¿O a la hamburguesa tal cual? Y atún obviamente Un michi Que se respete Come atún Eh Omelette de queso Eh Carne en la parrilla Con asada Pudín Y podemos demorarnos 30 minutos Con las puras comidas Favoritas de Grimm Pues si tengo que Decirlo Yo diría que El omelette de arroz Qué sencillo es este hombre Qué sencillo es este hombre Salsa diabla Carne Pero no entiendo de qué Salsa diabla Esa madre Está chaco En habanero ¿O qué no? O chile de árbol Que yo sepa Son los que más pican Doodle Doodle Suit What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 Ok Va a ser su magia única ¿No? Porque pues Estábamos hablando De magias únicas Debe Mostrarnos Su magia única Supongo yo No lo sé Me di cuenta Que efectivamente Grimm no está Eh Micky no está aquí ¿Qué? Y eso fue Coman otro poco De la tarta marrón Marrón Sigo sin saber Como Allá chinga Su pistola Le voy a dejar Como tarta marrón Ya Sabe a Tarta de cereza Pese a que estamos Agarrando la misma Tarta que hicimos No hables con la boca Llena Que me molesta Eh Sabe Atún Ahora Humuelo de queso Si le vuelve a tragar Va a saber La pudina Ah no sé Si se me ha hecho Carne Carne a la parrilla Carne a la parrilla Ok Es grandioso Cierto Incluso puede hacernos Peor A una chica WTF A ver Me recuerda Un poquito A La habilidad De Neko Sigo ¿Verdad? 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 Eh Clover Senpai Es sorprendente Su magia única Es capaz De modificar Los sabores Pues por lo visto Si hay que resumirla Yo diría Que es un hechizo Que sobrescribe Lo demás No solo en cuanto a sabor Sino también olores Y colores O sea Básicamente Altera La percepción De las personas Pero dura muy poco Güey Pero Bueno Yo creo que en batalla Eso sería Muy bueno Una ventaja Super buenísima Por eso Yo soy Doodle Rakugaki Eh Por eso llamé Doodle No sé qué chingo Significa yo Pero si La habilidad De este niño Es como la de Neko O sea No sé Si han visto Ok Project Con tu Doodle Sweet La idea De comer Atún Por siempre No es Imposible Se mamó Y para lo que te interesa A ti usarlo Eh A comparación De la de Rory La tuya es mejor Y es que depende Yo creo que A estas alturas No hay magia mala Solo hay que saber En qué momento Emplearla Y con quién Es Mi magia De la de Rory 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 Eh Este sí equivocado Mi magia Es un juego De niños Estás idiota Compadre O sea Básicamente Su magia Volvió Repito Es como La habilidad De Neko Puede alterar La percepción De las personas Olor Olor Sabor Peso Incluso El espacio Pues Yo creo Que si Él se lo propone Ahorita No sabía Estar No sé En un Parque de diversiones Perdón O sea No Tu Tu Magia No es un chiste Güey Creo que Bien empleado Puta Se olvida de muchísimo Huevos Huevos Dijo algo De la no fiesta La no cumpleaños Eh Lin Me puedo quedar contigo Sácate la chingada Compadre Es que Tú quieres Meterte En la cama Y no Limpio Cuarto patín Ahora bien Eh Mis Senpais Son muy crueles Y no me van a dejar Entrar al dormitorio Eso te pasa Por zorra Es que Si te has pasado De pendejo Eh Eso fue Bastante Tiriente Mentiras No dijo Bueno Totalmente Porque De cierta forma Pues No fue por voluntad Eh Esto No Abuses De De la hospitalidad De Lin Ah No es Bueno Si En parte Eh Eso Si vas a volver A dormir con nosotros Vas a tener que pagar El precio Son Diez Latas De atún O diez Atones Como quiera Eh Acaso Creen que Me voy a quedar En 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 Bueno En la calle Fuera Se me va la palabra Bueno De 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 Bueno De Como veo Que te preocupa Que te parece Si tu Tambien Vas Con Lin Y Les Vigila Bueno Vigilaria A Ace No A mi Soy La ultima Persona La que Tendrán Que Vigilar Realmente Como Segundo Es que como es Bueno Yo estoy Utilizando La traducción De administrador Entonces Que es Vice administrador O secretario Tengo dudas Bueno Es La mano derecha El segundo Al mando Dijo que le daba permiso Eh Treen Estás dando Mucha Mucha libertad A los chicos Ah Bueno Pues Oye Puedo ir Yo también Y No Tú No Puedes No Imagínate Si Van a ser Dos vatos Y un gato Desmadroso Chingas ¿Voy a ser yo Con estos Cabrones? Bueno Bueno Bien Dejo A tu Cuidado A estos Dos Espero No te Causen Molestias Y también Espero Que vayas Mañana A tus Ordenes Sin Problemas Por supuesto Nos vemos Mañana Mira Problemas Van a dar Y es Más Ya con Grim Tengo Mañana Mañana Va a ser El No Cumpleaños La Fiesta El No Cumpleaños Procura No Hacer Un Estudio Y Ya verán Haré que el Administrado Me quite Este collar A como De lugar Porque Intuyo Que no Va a Pasar Eso De lugar De lugar De lugar De lugar Me imagino Que es Recibidor La música es señal de que ella valió pistoles de pedo ¿Qué ha pasado? A saber, brother Fue por el artículo número 256 Y no tomar limonada después de las 8 Diez chicos rompieron esta norma Y han sido castigados por el administrador Reiden Juntos Ok, significa que su nivel de magia está muy bajo, ¿no? Como para que Reiden pueda joderse a 10 de una Ya valió madres Tienen cara de que ya valió pito Ya no puedo soportarlo más Pues cambiense de dormitorio, güey Digo, si de plano Si de plano no se puede ir Intentan y él no entiende Salganse No creo que los obliguen a quedarse ahí No soy capaz de memorizar y comprender las reglas Estoy a punto de pedir mi cambio Ok, sí, bueno Eh, cálmate Todo va a estar bien Hablaré con el administrador Todos vayan a descansar Dudo mucho que te vaya a hacer caso, ¿sabes? Creo que ya está en ese plan de Me vale ver Ok, entonces Debo de hacer algo de té Para incontentar a la reinita ¿Cierto? Bueno, dice reina Nada más ¿Por qué? Oyo-sama No Oyo-sama Oyo-sama Creo que es reina No, recuerdo bien A ver El artículo no me siento Se fue de tres Mencionó que no había Que hacerse té negro Pero sí mencionó Algunas hierbas Para hacerlo Un té en la noche Me imagino yo Entendido, no te preocupes Bueno, lo que es Está bien No hay pedo Depende Se le está llenando El vasito Y con lo altísimo Que está Riddell Uff Mira que eso se va a llenar En chinga Vale, pues se acaba esta parte Yo aprovecho para invitarlos A suscribirse al canal Si no lo han hecho Y comparte el video Si es que les ha gustado Asha my game Chau 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 Gracias por ver el video.